Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? ¿Ustedes no saben esconderse? ¿Cómo mentir? ¿Yo? No tengo ese problema Anda criminal, agarrando a tiros al instrumental Sin un metal, solo con este poder mental Hijos de puta, la paciencia tiene un límite Con la promoción lunática, poco es el trámite Métete la lengua al ano, si es que vas a hablar de mis hermanos Luego estrecharán su sucia mano No permito que profanden en esta mezquita Con su flow de mariquita, cuando yo llego se quita Solamente bate una mirada para así yo comprobar Que eres una tremenda cagada Si eres gatillero, gatilléame Y si eres rapero, ven, mírame a la cara y rapeame Productores, organizadores, impostores, cerradores Que quieren colores, sentirán dolores Se llenan la boca, que son puro sentimiento Pero se llenan los bolsillos con el movimiento Ya sabemos de qué pie cojean Primero chojean, pero para apagarte Flojean Que se vayan a la gran puta que los parió Empresarios valios, debo el sicario que les disparó Hago que pierdan los papeles cuando subo los niveles No permito que se me rebelen Descansen en paz cuando termine el compás Si miro atrás es solo para saber por dónde vas ¿Quieren jugar conmigo? Díganme ahora hijos de la gran puta Muy bien ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? Acérquense ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creadores de música no aptas para cardíacos Como los espartacos Cimenta y a sangre fría si los ataco Todos ustedes van dentro del mismo saco Por eso me destaco Ustedes son unas putas con taco En primera los saco Vienen con cara de inocentes De una manera inteligente Logran colarse en tu gente Y dicen que juntos irán por el mismo camino Pero con el tiempo descubres que es porque le combino Es solo parte del destino Que en nuestras vidas intervino Para hacernos más duros y sonar mucho más fino Por eso que aquí no Verás más que asesinos Usando las rimas como machetes de campesinos Tíranos la mala y verás Cómo se te devuelve la bala Que en tu pecho se instala Cavarás tu tumba con tu pala No estamos para mirarte Llamar la atención a gritos Con tus escritos fingiendo ser malandrín Le queda muy grande a tu hocico perra Porque no es el hueso que alguna vez dejaste escondido en la tierra Son mejor las sierras porque a nadie aterras Si no te enteras de afuera Primo está la única y verdadera guerra Vas para allá Con esas morisquetas y jergas caletas Que la malinterpretas Por eso es que nadie te respeta Desde la carpeta viendo sacarse los ojos Entre ustedes días Te convenciste de que tumbarnos no puedes Perros Miserable que te pareció Maricón de mierda ¿Crees que puedes acabar conmigo? Necesitas un maldito ejército para acabarme Vamos Los mandaré a todos al infierno ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Con quién creen que se metieron? Si se meten conmigo Se meten con el mejor